Bien, nos encontramos con el doctor Ángel Delgado, destacado jurista, que va a hacer unas apreciaciones con relación a las últimas elecciones que ha desarrollado este fin de semana. Bien, yo quisiera en primer lugar agradecer la oportunidad para dirigirme a todos los colegas que participan en el gremio, que es el Colegio de Abogados, institución representativa, institución que ha tenido una gran solera y durante mucho tiempo fue la voz jurídica de la nación. De ese punto de vista yo quiero destacar que estas elecciones constituyen un punto de partida para un relanzamiento de nuestra institución, el Colegio de Abogados, porque lamentablemente en los últimos tiempos, por razones que ustedes conocen y ustedes aprecian mejor que yo, nuestro colegio no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha participado en el debate público nacional y su voz importante lamentablemente no ha sido escuchada en los distintos foros en los cuales se debaten leyes y las distintas políticas para el bienestar y el desarrollo de nuestra patria. Por eso creo yo que estas elecciones deben constituir una suerte de parteaguas, dejar atrás una trayectoria donde la improvisación, a veces un gremialismo mal entendido, no ha sabido relevar al Colegio de Abogados y no ha colocado al frente a una figura destacada. Creo que en esta oportunidad todos los colegas tenemos en esta segunda votación, en la segunda vuelta, la oportunidad de apostar por un hombre que representa justamente estos ideales de transformación del gremio y el compromiso de colocar al Colegio de Abogados a la altura de nuestros tiempos. Es el doctor Julián Palacín, un reconocido abogado, experto en derecho aeronáutico, una figura que su voz es requerida cada vez que hay una opinión señera sobre estos temas tan importantes como es la aviación civil, el tráfico aéreo y en fin, nuestro desarrollo a partir de este importante medio de comunicación. Por eso yo quiero, a título personal, comprometerme en que el Colegio de Abogados pueda contar con un decano de este fuste e instar a todos ustedes, amigos, para que estas elecciones que vienen puedan pues marcar con su voto una opción de transformación-cambio con calidad a fin de devolver al colegio las glorias que jamás debió haber. Doctor, ¿cuáles serían sus palabras finales para esta segunda vuelta próxima que se va a realizar el Colegio? Decir que a través del método democrático los abogados de Lima tenemos la gran oportunidad de marcar un giro estratégico en el desarrollo de nuestro Colegio de Abogados marcando este sábado 12 de diciembre el número 3, que es la opción que representa al doctor Julián Palacín, un experto en derecho aeronáutico y una persona comprometida con el conocimiento jurídico del país, profesor universitario, que estamos seguros que va a honrar el cargo de representante máximo de los abogados de Lima, devolviéndolo al Colegio de Abogados las glorias que jamás debió perder.